Estos son los datos. En La Juanita, mucho más que ropa, 52 socios activos que participan del emprendimiento, 6.000 personas lograron ser capacitadas en oficios, 120 alumnos para sustentar justamente este proyecto, 120 padrinos para la educación, claro, no reciben ayuda del Estado, 20 universidades extranjeras tienen convenio para estudiar justamente este emprendimiento modelo de trabajo cooperativo. Dijeron, bueno, tenemos que salir adelante y muchas veces son historias de vida que reciben contención, que de alguna manera encausan tantos problemas cotidianos a partir del trabajo.